Yo quisiera despertar, lo espero cada día Y ver que la ira se vuelve sonrisa, un mañana llegará Para todos habrá dicha, una nueva vida con paz y amor Nos unirán los blancos de amistad, sin importar el color Y cantarán ricos y pobres, en hermandad igual canción Nos unirán los blancos de amistad, y reinará el amor Y sentirás dentro del alma, la sensación de ser mejor Yo quisiera despertar, sin las manos tan vacías Sentir que mi vida, es mucho más limpia Un mañana llegará Y tendremos alegría Y todo lo haremos Y el corazón Nos unirán los blancos de amistad, sin importar el color Y cantarán ricos y pobres, en hermandad igual canción Nos unirán los blancos de amistad, y reinarán el amor Y sentirás dentro del alma, y sentirás dentro del alma, la sensación de ser mejor Nos unirán los blancos de amistad, sin importar el color Y cantarán ricos y pobres, en hermandad igual canción Nos unirán los blancos de amistad, sin importar el color Nos unirán los blancos de amistad, y reinarán el amor Y sentirás dentro del alma, la sensación de ser mejor Nos unirán los blancos de amistad, sin importar el color Y cantarán ricos y pobres, en hermandad igual canción Nos unirán los blancos de amistad, sin importar el color Y cantarán los blancos de amistad, y reinarán el amor Y sentirás dentro del alma, y sentirás dentro del alma Y sentirás dentro del alma, y sentirás dentro del alma Ojalá quitar el corazón de amistad, sin importar el alma